Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a tejer un motivo bien lindo, multiuso, con una lana inteligente, pero lo pueden tejer con cualquier lana o cualquier hilo que ustedes tengan o encuentren en vuestro mercado, en vuestra ciudad o país, ¿sí? Esto es una lana que yo tengo de hace bastante tiempo, que tejí cosas de niñas y tejí el último poncho, el penúltimo poncho en realidad, con el punto japonés, en diferentes colores, porque cuando uno empieza a tejer, al ser inteligente, después de un tramo largo de hilo, comienza otro y otro y otro y otro, y eso lo hace característico a la trama del hilo o de la lana, y no precisa tener un punto fantasía muy importante, porque ya de por sí es la misma lana que lo hace bien bonito y bien particular al tejido, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un lindo motivo circular, con un punto básico y algo de fantasía, que lo pueden aplicar a lo que ustedes quieran, por ejemplo, a un bolso, a un cojín, y en comentarios ustedes me dirán en qué lo utilizaría. La lana es de casi 2 milímetros y estoy usando un ganchillo de 4 milímetros porque me gusta que quede esponjoso. La lana o el hilo que ustedes consigan, recuerden de mirar la etiqueta y ponerle un puntito más para que obtengan esa armonía al tejer y que no les quede apretado y que les quede suave y esponjoso, voluminoso, vuestro tejido. Vamos a hacer 6 cadenitas. Retorcemos un poquito la trama de nuestro hilo o lana. La primera es para trabar. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Regresamos a la primera cadena, ahí, y con un punto deslizado vamos a unir un extremo con el otro. Y nos queda una argollita. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y adentro de la argollita vamos a hacer 20 puntos altos en total contando las 3 cadenas, ¿sí? A su vez vamos a ir escondiendo la piolita de inicio. Entonces nos metemos adentro de la argollita. Comenzamos a contar. 2, contando las 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así van a ir tejiendo esta primera vuelta con 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y así van a ir tejiendo esta primera vuelta con 20 puntos altos o 20 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y así van a ir tejiendo esta primera vuelta con 20 puntos altos o 20 puntos altos. Unimos un extremo con el otro en la tercera cadena de inicio, aquí, con un punto deslizado, ¿sí? Ahí. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto, para la segunda vuelta y una cadena de separación. En el siguiente punto hacemos un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y así van a ir tejiendo esta primera vuelta con 20 puntos altos o 20 puntos altos. Una cadena. Un punto alto en el punto que sigue. Una cadena. Un punto alto en el punto que sigue. Para finalizar la vuelta vamos a cerrar en la tercera cadena de inicio. 1, 2, 3. Con un punto deslizado, ¿sí? Y nos queda así. Vamos a iniciar la vuelta 3 con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a hacer puntos altos dobles, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hicimos las 4 cadenas, hacemos 3 cadenas, aquí, en esta última cadenita. Una. Aquí me quedó grandecita. Voy de nuevo. 1, 2, y 3. Después que hice esas 3 cadenas, voy a hacer 4 puntos altos en el mismo lugar, donde empecé las 3 cadenas. Ahí. Es como si hiciera un abanico. Ahí voy. 1, 2, 3, y 4. Nos quedó arriba de la cuarta cadena, las 3 cadenas de inicio, para iniciar, y 4 puntos altos que forman el abaniquito, ¿sí? Después que hicimos eso, hacemos doble lazada en la aguja, y nos vamos al punto que sigue, hacemos el punto alto doble. Y ahí vamos. Así, de 3 pasadas, ¿ven? Y vamos a repetir. 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Y en el mismo lugar, aquí arriba, ahora nos queda mejorcito, ahí, vamos a hacer 4 puntos altos para el abanico. 1, 2, 3, y 4, ¿sí? Y nos queda así. Nuevamente, doble lazada en la aguja. 1, 2, y vamos al punto que sigue. Ahí. Y hacemos el punto alto doble de 3 sacadas, ahí. Ya está cambiando de color nuestro hilo, se está volviendo azulcito. Aquí arriba, hacemos 3 cadenitas, 2, y 3. Y en la primera, hacemos los 4 puntos altos. 1, 2, 3, y 4. Miren qué bonito que queda. Ahí. Ahí. Extraño tanto al camarógrafo, él me enfocaba tan bien. El día que tenga dinero voy a comprar otro tipo de cámara. Yo estoy con el celular, pido disculpas. Me cuesta, pero lo hago con todo amor. Y paciencia, ¿sí? Tengan paciencia conmigo también. Una vez que terminamos aquí, volvemos, doble lazada en la aguja, y vamos al punto que sigue. Despacito, con armonía, para que quede todo bien bonito. Y hacemos el punto alto doble de 3 sacadas. Miren qué bonito que queda. 3 cadenitas para elevar o dar impulso. Y en el mismo lugar, en la primera cadena, hacemos 4 puntos altos para el abanico inclinado. 1, 2, 3, y 4. Doble lazada. Vamos al punto que sigue. Y continuamos con el punto alto doble. Ya se nota más el azucito. Hacemos 3 cadenas y los 4 puntos altos. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta 3. Y yo regreso con ustedes. Voy a quitar el paño negro. Y voy a dejar el mantel que es de plástico, no es crochet, es de plástico. Blanco, blanco, para que se vea un poquito mejor, me parece a mí. Así va a ir quedando nuestro tejido. Y yo vuelvo con ustedes. Para darle la finalización a la vuelta 3. Bueno, llegué al final. Hacemos lo siguiente. Retomamos aquí. Y vamos a unir un extremo con el otro. Aquí en la tercera cadena de inicio. Entonces la buscamos, porque se acuesta, ¿no? Porque está inclinada, inclinado el abanico. 1, 2, y ahí. 3. Un punto deslizado, ¿sí? Miren qué bonito que queda. Ahí abrimos bien. Miren qué bonito que queda nuestro motivo. Hacemos una cadena aquí, para elevar. Para la cuarta vuelta, una cadena. Y un punto bajo en el mismo lugar. Y un punto bajo en el mismo lugar. Hacemos cuatro cadenas. 1, 2, 3, y 4. Y venimos acá, a la cual, a la tercera cadena de inicio del motivo que sigue. 1, 2, y 3, ahí. Y hacemos un punto bajo. ¿Ven? Cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y venimos acá, a la tercera cadena de inicio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ahí hacemos un punto bajo. Y vamos bordeando. Vamos encerrando el abanico con las cadenas. 1, 2, 3, y 4. Y vamos al siguiente. 1, 2, y 3. Y ahí hacemos el punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos al motivo que viene. 1, 2, 3. Y ahí va el punto bajo. Vamos a hacer un motivo más. Es bien fácil. 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos al motivo que sigue. 1, 2, 3 cadenas de elevación. Y en la tercera, ahí, recién va nuestro punto bajo. Y nos va a ir quedando de esa manera. Encerradito. Así es como nos tiene que quedar la vuelta 4. ¿Sí? Yo regreso con ustedes para mostrarles el final de esta vuelta. Bueno, llegamos al final de la vuelta 4. Y vamos a cerrar la vuelta en la cadenita de inicio. Y vamos a cerrar la vuelta 5 con 3 cadenas de subida en el mismo lugar. Para hacer una vareta, 2 cadenas de separación o punto alto. Aquí entre medio de las cadenas, ahí, hacemos un punto alto. Lo podemos hacer adentro de la cadena o encima de la cadena. Yo lo hago encima. Ahí. Es más fácil. 2 cadenas de separación. Y vamos aquí, donde tenemos el punto bajo ahí, ahí mismo hacemos otro punto alto. Y vamos a tener puros cuadraditos. 2 cadenas. Y aquí, donde tenemos las 4 cadenas, ahí, entre medio, en el aire, va un punto alto. 2 cadenas. En el punto bajo aquí, un punto alto. En el punto bajo, en la esquina de lo que es el abanico, ahí, un punto alto. Y aquí, donde tenemos el punto alto, repetimos. 2 cadenas, punto alto en las 4 cadenas, 2 cadenas de separación, punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior. Así, vamos a ir recorriendo la vuelta 5. ¿Ven cómo queda? Puros cuadraditos. Bueno, vamos a finalizar la vuelta. Ya cambió de color. Es bien grande el motivo. Puede ser para mantas, para blusas. En la tercera cadena, unimos con punto deslizado. Miren, qué bonito que queda. Bien, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos con un puntito deslizado, un lugarcito. Levantamos 3 cadenas para la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelta 7. Y hacemos otro punto alto en el mismo lugar. Las 3 cadenas cuentan como punto alto. ¿Sí? Y hacemos una cadenita. En el huequito que sigue, en el otro cuadradito, hacemos nuevamente 2 puntos altos. Estamos rellenando los espacios, ¿sí? 1 cadenita, y vamos al espacio que sigue, 2 puntos altos. 1 cadenita, en el espacio que sigue, 2 puntos altos. La cadena siempre va a quedar arriba del punto alto anterior. Y los puntos altos quedan en el huequito. ¿Sí? 1 cadena, y repetimos. 2 puntos altos son. 1 cadenita, espacio que sigue, 2 puntos altos. Así vamos a realizar este motivo por toda esta vuelta. Bueno, llegamos al final de la vuelta. Y unimos con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Hacemos una cadena para la vuelta 8, y aquí mismo hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, y 5. ¿Sí? Venimos y clavamos aquí donde tenemos la cadenita de separación con un punto bajo. Vamos a hacer arcos de cadenita de separación con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en la cadenita que sigue, en ese espacio, un punto bajo. Entonces, el arco nos queda encima de los 2 puntos altos, ¿sí? Y el punto bajo queda encima de la cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en la cadenita de la vuelta anterior, entre medio de los puntos altos, un motivo y otro motivo, ahí va el punto bajo, formando el arco. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y nos vamos a la cadenita a clavar con un punto bajo. Así vamos a trabajar la vuelta número 8. Miren qué bonito que queda, inclusive hasta para un mandalá sirve este motivo, bien bonito, bien bonito. A mí me queda grande porque la lana es bastante gruesita, estoy usando un ganchillo bien gruesito también, porque me gusta que quede esponjoso, pero usando una lana más fina o hilos más finos, con una aguja que diga la etiqueta, también les va a quedar más reducido el tamaño. Yo utilizo más grueso las agujas o el tamaño de las mismas, porque me gusta que quede esponjoso y no se me recoja el tejido. Es un truquito que aprendí solita. Bueno, para cerrar la vuelta vamos a hacer lo siguiente. De donde nos quedamos, vamos a hacer 2 cadenas, 2 cadenas en el final. ¿Sí? Y vamos a hacer un punto alto clavando en la cadenita de inicio. Es un truquito. Ahí. Y hacemos el punto alto ahí. ¿Ven? Y quedamos a la misma altura que los abanicos. Ahí lo pongo para que se vea bien. Miren. ¿Ven? Porque necesitamos tejer desde el medio. Entonces, ¿ven? Quedamos igualito. Es un truquito. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es una cadena en este lugar para la vuelta 9 final y un punto bajo en el mismo lugar. Dos cadenas de separación y nos vamos al otro arco y hacemos lo siguiente. En la segunda cadena hacemos un punto alto. En la cadena del medio hacemos un punto alto. Una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Y en la cadena que sigue, un punto alto. Como empezamos, terminamos. Entonces, nos queda así. Un punto alto en la segunda cadena, un punto alto en el medio, una cadena que separa, un punto alto en el mismo lugar, y en la cadena de afuera, un punto alto, quedando una cadena libre al final y una cadena libre al principio. dos cadenas de separación como al principio, ¿sí? que vamos a clavar con punto bajo en el arco que sigue. Dos cadenas y vamos a repetir este motivo en el arco que sigue. Entonces, una cadena la dejamos libre, en la que sigue tejemos un punto alto solito, ¿sí? En la cadena del medio tejemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo lugar. En la cadena que sigue de afuera, un punto alto solo como hicimos al principio, dejando libre una cadena al final como al principio. Dos cadenas que separan y en el arco que sigue clavamos con un punto bajo. Dos cadenas y vamos a repetir el motivo este. Entonces vamos a tener motivo arco de cadena con dos cadenas con punto bajo porque esto es un arco también, ¿sí? Pero que clava con un punto bajo. Motivo, arquito con punto bajo, motivo, arquito con punto bajo, motivo. Uno sí, uno no. Dejamos uno libre en el que sigue punto alto solo en el del medio punto alto que va separado con una cadena y un punto alto y un punto alto en el mismo lugar. En la cadena de afuera va punto alto solo como al principio, dejando libre una cadena. dos cadenas de separación y en el arco que sigue punto bajo, dos cadenas de separación. Así vamos a ir repitiendo esta vuelta final. Miren qué bonito que queda. Bueno, llegamos al final y vamos a hacer lo siguiente. Para cerrar la vuelta final tenemos las dos cadenas finales y venimos acá a la cadena de inicio donde hicimos el punto bajo de inicio, ¿sí? Y hacemos un punto deslizado. Ese ruidito son las bracitas de la estufa hogar que está prendido porque hace mucho frío aquí en Uruguay. Entonces ahí hacemos un punto deslizado. Así. Hacemos una cadena más para trabar el hilo. Estiramos un poco y procedemos a cortar el excedente. Ajustamos bien y escondemos por detrás. Ya acá también podemos cortar este que quedó bien escondido. Ya no precisa seguir escondiendo. Ya no se zafa más. Y con un gancho más fino voy a esconderlo. O perderlo. Así. Vamos viendo por dónde lo podemos ir perdiendo hasta que no lo veamos más. Inclusive le pueden poner una gotita de pegamento universal de eso que es para telas. Pero con un nudito ya queda bien y no se zafa más. y ahí hago un nudito. ajusto y corto. Y corto. Tengo que poner un papel para que se note mejor. Ahí. y vamos a medir a ver cuánto nos da de diámetro este hermoso motivo multiuso a crochet. 27 centímetros. Preciosísimo. Espero que lo puedan hacer. Les voy a enseñar mañana en el día de mañana el próximo video que será mañana la mitad de este motivo para que lo puedan incursionar y agregar y agregar a este otro por si quieren hacer uniones con él que se pueden unir con punto bajo desde el centro de la cadenita desde acá se une con punto bajo a los siguientes motivos ya sean circulares o con las mitades. Es muy sencillo de hacer. Con un punto bajo solamente se une. Yo les voy a enseñar a realizar la mitad del motivo para que puedan hacer diferentes asociaciones o tipo rompecabeza o collage de tejido para un almohadón para un bolso una cartera o lo que ustedes quieran. Inclusive la guarda de una cortina de género quedaría muy bonita. Pero me gustaría escucharles a todos ustedes damas, caballeros en comentarios en que utilizarían este hermoso motivo en punto fantasía tan bonito y tan particular. Aprovecho para agradecerles a todos por las muestras de cariño que siempre me dejan en todas las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Todavía me falta responder muchísimo porque no doy abasto. pero iré respondiendo tengan un poquito de paciencia que ya llegaré con los tiempos y bueno se siguen viniendo más novedades al canal. No he tenido dinero porque he tenido que pagar muchas deudas que quedaron desde el fallecimiento de mi esposo estoy solita pero una vez que sal de esas deudas yo podré comprar los materiales necesarios y bueno vendré con esas novedades porque los proyectos están ya hay de patrones ya hay de recetas que están escritas en cuadernolas para empezar a trabajar con todos ustedes así que prontito termino las cuentas y me vengo de lleno a trabajar y a enseñarles lo que sé y lo que inventé para el canal y para que todos ustedes aprovechen y puedan vestirse vestir dar amor o vender que a eso me enfoco yo para ayudar al resto de ustedes les bendigo con paz y bien desde el fondo de mi corazón a todos ustedes muchas muchas gracias y nos vemos mañana para enseñarles la mitad de este motivo tan bonito y después les enseño otra cosita más un abrazo muy grande muy sentido y muy cordial